Hola, mi nombre es Elsa, soy nutrióloga adscrita al Hospital José G. Parres de Cuernavaca y en el marco conmemorativo del Día Mundial de la Salud Digestiva, hoy vamos a hablar un poco acerca de ella. La salud digestiva comprende el bienestar de todo el aparato digestivo, incluye un buen tránsito intestinal y una microbiota equilibrada, antes conocida como flora intestinal. Es de suma importancia, ya que comprende el bienestar integral de un individuo, participa en la prevención de enfermedades, actuando como una barrera ante la presencia de microorganismos patógenos y estimula el sistema inmunológico. ¿Qué puedo hacer para mejorar mi salud digestiva? Bueno, debo de realizar cambios en mi alimentación, que incluye el consumo de fibra, como es el consumo de frutas, verduras, granos integrales, consumo de agua natural como principal líquido del día, moderar el consumo de alimentos grasos, prevenir el consumo de alimentos procesados, así como de bebidas gaseosas, incluir en mi dieta diaria probióticos naturales, como lo es el yogur natural, y realizar actividad física, así como mantener un peso saludable. ¿Cuáles serían los signos de alarma que me estarían hablando de que hay alteraciones digestivas? Presentar acidez por reflujo gastroesofágico, que quiere decir que se me puede regresar la comida después de los alimentos. Presentar diarrea, vómito, estreñimiento o sangrado, entre algunos signos. ¿Qué puedo hacer si llego a presentar algunos de estos signos de alarma? Acercarme a mi centro de salud más cercano a una consulta médica y solicitar una referencia a consulta de nutrición para que me den un esquema personalizado y pueda mejorar mi esquema de alimentación.